Tenemos que tener este tipo de medidas, no hay otra manera para seguir vendiendo y para que el comercio siga adelante, sino es la contribución del gobierno provincial, del gobierno municipal y de los bancos. Estas acciones, que son acciones en conjunto, donde la provincia pone dinero, el banco pone sus acciones y nosotros también el comercio pone su parte, es la única forma que vamos a tener de poder vender en forma adecuada para estas actividades, después tiene que venir el Día del Niño. En realidad la Cámara de Comercio está pensando en tener un tipo de actividad anual porque tenemos que mejorar las ventas y realmente el dinero que hay en la calle es poco y muchas veces las tarjetas ayudan bastante a financiar, teniendo la posibilidad de 12 horas o en este caso 6 cuotas sin interés, ayuda bastante. Porque vos no tenés la plata en el bolsillo a veces y en este caso el que querés hacer un obsequio que no es una necesidad, te ayuda. Pero también tenemos que trabajar en esos casos que sea una necesidad la compra para tener la posibilidad de tener estas ventajas. ¿Cuáles van a ser los comercios y cómo pueden enterarse los santiños? ¿Cuáles son los comercios que van a estar adheridos? Bien. En esta primera etapa es para que el comercio se adhiera. Todavía no tenemos porque primero se firma el convenio, ahora vamos a sacar en la web de la página de comercio para que el comercio se adhiera. Una vez adherido el comercio y aceptado, hay que aceptar porque por ahí se ponen rubros que no están dentro de la metodología, ya vamos a aparecer nosotros indicando claramente cuáles son los comercios. Los comercios van a tener un acalco que va a decir Promo Día del Padre y nosotros vamos a sacar en nuestra web y con ustedes seguramente vamos a citarlo de nuevo para cuáles son los comercios, cuáles son claramente las ventajas que va a tener comprar. Entonces eso va a ser más próximo al fin de mes del Día del Padre. Gustavo, ¿es una bocanada de oxígeno, si se quiere, para el sector en estos tiempos? Seguro. Vos dijiste bien, es una bocanada de oxígeno. Necesitamos un oxígeno más claro y más contante. Pero este es el puntapié inicial. Absolutamente. ¿El aumento del precio y la inflación y demás no más afecta esto al comercio? Y nosotros estamos afectados por la inflación, por las paritarias, por los alquileres, por la suba, en este caso, de la nafta. Es decir, nosotros estamos afectados siempre. Entonces tenemos que tratar de que nos ayudemos para ver que el precio no suba. Porque si no, siempre se trata de aprecio. ¡Gracias! ¡Gracias!